Doctor, que vamos al tema de hoy, le voy a pedir al equipo que nos grave y quién mejor para hablarnos de estas nuevas designaciones, de lo que acaba la doctora Claudia Sheinbaum de implementar en cuanto a su nuevo gabinete. Tres hombres y tres mujeres cuyos perfiles, bueno, pues alcanzan eminencias en su ramo. Estamos hablando de personajes muy importantes de la vida pública en cuanto a la ciencia, en cuanto a la agricultura, en cuanto a las ciencias jurídicas, en cuanto a la política en lo general. Y quién mejor que usted, doctor, para darnos un poco de lectura sobre esto, de análisis sobre estos, los seis nuevos integrantes del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues mira, Toño, tenemos muy poco tiempo, pero tocaste un enlace porque así es, también por eso estos medios somos libres, pero tocaste el enlace de los profesores y de la ética en las escuelas privadas, no todas, porque las no podemos generalizar. Pero yo recuerdo el caso en el que el tecnológico de Monterrey, sede Monterrey, trajo al genocida de José María Aznar, ex primer ministro de España, quien en las Islas Azores, junto con Tony Blair, primer ministro del Reino Unido, y George Bush, desataron la infame agresión contra Afganistán, en donde murieron cientos, Toño, cientos de miles de niños, y desataron la agresión contra Irak, inventándose algo inexistente, las armas de destrucción masiva. Bueno, pues el tecnológico de Monterrey traía este genocida, todavía con la sangre fresca en las manos, fue denunciado por casi 14 mil integrantes de la cultura española, por genocidio ante la Corte Penal Internacional, que lo protegió, pero es un genocida. Y eso pasa a veces en las escuelas particulares, que ensalzan a este tipo de gente. Mira, rápidamente del gabinete, a mí me gusta dar otra visión distinta. Mira, una muy rápida. A ti, a mí, a todos, muchos de los que están siguiendo esta transmisión, nos han llegado listas. No, va a estar en el gabinete, en Gobernación, Mario Delgado, Marcelo Ebrard, luego en Economía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso forma parte de una especie de urgencia, urgencia por saber quién va a entregar el gabinete, meterle presión a la doctora Claudia, posicionar a ciertos personajes, como Ricardo Monreal, o sacar a ciertos personajes. Yo lo veo así. Pero lo veo más relax, porque, Toño, en otros países no se anda con estas urgencias. Mira, yo recuerdo, y en el caso más reciente, en España, Pedro Sánchez ganó las elecciones el 28 de mayo de este año, y presentó su gabinete hasta el 20 de noviembre, casi seis meses después. Claro, allá es una cuestión de negociaciones, coaliciones, etcétera. Pero, seis meses después. El 25 de septiembre de 2022, Giorgia Meloni gana las elecciones para convertirse en la primera presidenta de gobierno en Italia. Presentó su equipo de gobierno hasta un mes después. En Alemania, Olaf Scholz ganó las elecciones el 26 de septiembre de 2021, y presentó su gabinete hasta el diciembre. Es decir, casi dos meses y medio después. ¿Qué quiero decir? Relax. O sea, relax. O sea, la doctora necesita tiempo. Vas a formar, Toño, un gabinete que va a tomar decisiones. Luego, muy rápido, porque a la derecha exulta que no, ahora sí, la doctora Sheinbaum, a diferencia de Andrés Manuel y personajes preparados, etcétera. Mira, la manga, o sea, los que hemos seguido con atención la política en nuestro país, Toño, Pues mira, de entrada, tres, tres de los que aparecen ahí, vienen del gobierno actual. Marcelo Ebrard fue el secretario de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena lo sustituyó, y José Ramón de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente, fue el representante de México ante la ONU. O sea, tres vienen de ese gobierno. Luego, como es natural, ¿a de dónde brincó la doctora Claudia Sheinbaum a ser la presidenta de México? Igualito que Andrés Manuel López Obrador, de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ah, bueno, pues era lógico que iba a jalar personajes como la doctora Rosaura Ruiz, ¿no? Que era la secretaria de Educación del gobierno de la Ciudad de México, o como Ernestina Godoy, y que hizo un magnífico trabajo como fiscal en la Ciudad de México. Ah, ahí van cinco, cinco de gente que ha trabajado con la 4T. El único que se incorporó ahorita, que no venía del anterior gobierno, es Julio Verdegué. Pero hay que tomar en cuenta que hoy, en la mañanera de hoy, 20 de junio, 21 de junio, el presidente señaló que él lo había invitado, pero que por cuestiones personales Julio Verdegué no había aceptado. Entonces, es un gabinete de continuidad, y así va a ser la gran mayoría. Se van a incorporar algunos nuevos perfiles, sí. Van a aparecer otros que ya han colaborado con este gobierno, también. Hay que recordar que el primer ratificado, Toño, pues fue ni más ni menos que Rogelio Ramírez de la O. Así de sencillo. Entonces, Rogelio Ramírez de la O es el primero, el primero que es ratificado, y que es ratificado en el actual gobierno. Ganó Morena. López Obrador es de Morena. Claudia Sheinbaum es de Morena. Bueno, pues es natural que entonces, ¿qué sucede en gabinetes cuando no hay alternancia? Si de por sí, a veces, cuando hay alternancia, algunos personajes se quedan, lo vemos con el PRIAN, ¿no?, de gente que estaba con el PAN y luego se mantiene en el PRI y viceversa, pues en un gobierno que va a pasar de Morena a Morena, que es el primero a nivel federal, pues es natural que algunos van a ser ratificados en el mismo cargo, como Rogelio Ramírez de la O. Otros van a pasar de una secretaría de Estado a otra secretaría de Estado, como el caso de Marcelo Ebrard y de Alicia Bárcenas. Otros van a pasar de una secretaría en un gobierno estatal o de una fuente autónomo como la Fiscalía de la Ciudad de México al gabinete. Entonces, yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum, en toda su campaña, siempre señaló, vamos por el segundo piso de la 4T. Y la prueba de los personajes presentados es eso. Mira, la inclusión más polémica, por lo que yo creo, es la de Marcelo Ebrard. Y bueno, yo quiero recordar que la inclusión de Marcelo Ebrard en el gabinete o como coordinador en la Cámara de Senadores fue una determinación del Consejo Nacional de Morena. Hace un año, en junio de 2023, el Consejo Nacional de Morena decidió que quien quedara en segundo lugar de las encuestas internas para seleccionar candidato a la presidencia de la República por parte de Morena, ojo, de Morena, fue una cuestión interna de Morena, quien quedara en segundo lugar le correspondía una Secretaría de Estado o la coordinación del Senado a elegir. Bueno, pues desde el momento que Ebrard queda en segundo lugar, pues ya tenía garantizada una Secretaría de Estado o la coordinación del Senado. Y hace un año también el Consejo Nacional acordó que quien quedara en tercer lugar podía optar por una Secretaría de Estado o por la coordinación en la Cámara de Diputados, el tercer lugar. ¿Quién quedó en tercer lugar? Adán Augusto. Ah, bueno, pues entonces no nos debe de sorprender, Toño, si Adán Augusto va a una Secretaría o a una coordinación que ya no podría ser la de la Cámara de Diputados, porque él no es diputado, él es senador electo. Pero, como Ebrard aceptó una Secretaría de Estado, pues entonces, si Adán Augusto no acepta una Secretaría de Estado o no pide una Secretaría de Estado, le va a corresponder la coordinación del Senado. Pero no por una negociación con Claudia Sheinbaum, no. La doctora Claudia señaló, la diferencia entre Morena y el PRIAN es que, dijo la doctora Claudia, nosotros no hacemos promesas, hacemos compromisos. Y la otra cosa que ha reiterado la doctora Claudia Sheinbaum es los compromisos se cumplen. Y el compromiso fue del Consejo Nacional de Morena, que es la máxima autoridad de Morena entre Congreso y Congreso.